Son las seis en punto de la mañana. Despierta, Antioquia. A esta hora, todo un pueblo se sintoniza para escuchar las noticias que marcan el rumbo del departamento más importante de Colombia. Despierta, Antioquia. De lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. Conduce y dirige Luis Fernando Ramírez. Vamos a conocer el panorama nacional de la agencia RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Hola a todos, feliz miércoles. Les habla Nicolás Amaya desde la agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá. Por último, Colombia se ha convertido en un líder global en la producción y exportación de flores frescas. Su contribución a la economía local, regional y mundial es de gran aporte. Pero esto se debe a un gran aporte científico que nos explica el ingeniero agrónomo Leonardo Plata en el siguiente reportaje de Liz Castrellón. Colombia ha emergido como un destacado productor de flores a nivel mundial, contribuyendo significativamente a su economía local, regional y dejando una huella positiva en la economía global, según Rembert Duarte International Sales, Manager Latam Liquid Seal. Una proyección interesante para el sector floricultural acá en la zona, entendiendo que el producto que nosotros ofertamos, que nosotros tenemos, Liquid Seal, se aplica mediante aspersión o inmersión, lo que hace es extender la vida en florero de las rosas. El país andino se ha consolidado como el segundo mayor exportador de flores en el mundo, después de los Países Bajos, representando aproximadamente el 12% del mercado global, de flores frescas. Y con esta información terminamos este Panorama Nacional de Noticias RPTV. Antes de despedirme, como siempre, los invito a que estén muy conectados a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, ahora conocido como X, también en Instagram y también en el canal de YouTube de Noticias, que lo pueden encontrar como agencia RPTV, donde pueden estar informados de todo lo que ocurre no solamente en Colombia, sino también del mundo entero. Soy Nicolás Amaya, hasta pronto.